Sales a pasear y a hacer la compra como cualquier hijo de vecino. Te encuentras con tu amiga Eva en la calle de Doctrinos y te cuenta que María ha abierto una perfumería. ¿Dónde? Al lado de la pescadería de Justino. Te acercas a saludarla y de paso entras donde Justino, que te explica cómo preparar un buen pescado al vino. 30 años lleva dando servicio y empleo en el barrio este señor, y el día en que se jubile, su hijo continuará esa labor. Hace mucho tiempo el local fue de Ultramarinos, y hoy si quieres puedes comprar ahí el pescado por internet y te lo llevan a casa en Vespino. Da gusto ver la calle tan llena de vida, y esto no es mezclar la velocidad con el tocino. Porque si consumes de aquí, esa riqueza nos revierte, y entonces el entorno luce divino, como tú con esa chaqueta nueva que Manolo en su tienda te aconsejó con tanto tino. De vuelta por el campo grande, una ardilla se aproxima y te acompaña en el camino. Esos árboles te recuerdan que hacer despegar un avión para traerte unas zapatillas es quizá un poco dañino. Llegas a casa con la compra hecha. Has sido fructífero el camino, traes una receta nueva, una noticia, un buen consejo y hasta has hecho un nuevo amigo. Si sigues por esa senda, buen futuro te adivino. No es magia, es apreciar lo que tenemos cerca y recordar que en la planta baja también hay un buen vecino. Comercio próximo, tu próximo destino.